¡Vamos arriba! Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo El gallo sube Echa su polvorete Rájate un chinchín y se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo El gallo sube Echa su polvorete Rájate un chinchín y se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán Ya verás paloma, que no hay gavilán Ya verás paloma, que no hay gavilán Que aquí te coma Ya verás paloma, que no hay gavilán Ya verás paloma, que no hay gavilán Ya verás paloma, que no hay gavilán Que aquí te coma ¡Eso! Ahora vamos a hacerlo con la mano izquierda, ¿sabes cuál es, eh? ¿De ti, eh? Dígate. Quien pudiera tener las dichas que tiene el gallo. ¡Avelo! El gallo sube, echa su polvo, vete. ¡Avelo! Rájata, puchin, chin y se sacude. Quien pudiera tener las dichas que tiene el gallo. El gallo sube, echa su polvo, vete. Rájata, puchin, chin y se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Casi te coma. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Casi te coma. Media vuelta. A ver, paloma, que no hay gavilán. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Casi te coma. Media vuelta. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Casi te coma. Media vuelta. Le vuelta. Le vuelta. Le vuelta. Le vuelta. Echa su polvo, vete. Rájata, puchin, chin, chin y se sacude. Ahora con la otra mano Echa su polvorete Raca la punta y se sacude Oye, ya he estado Sálvalo con una mano, la otra